Primer Informe Anual 2018-2019 Doctora María Consuelo Porra Zargueta, Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público Las y los guatemaltecos se enfrentan diariamente a altos índices de criminalidad y violencia, afectando en buena medida su desarrollo integral e imponiendo grandes retos para el alcance de la justicia, la consolidación de la unidad y la paz en el país. Al inicio de su gestión como Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, la Doctora María Consuelo Porra Zargueta realizó un diagnóstico situacional de la institución e identificó distintas fortalezas y debilidades de las cuales determinaron las líneas de acción para formular el Plan Estratégico 2018-2023, que establece los ejes, objetivos y actividades que permitirán fortalecer las capacidades del Ministerio Público. Hoy, la Doctora María Consuelo Porra Zargueta presenta el informe de labores del primer año de su gestión al frente del Ministerio Público. El combate frontal a la delincuencia organizada y las estructuras incrustadas en el Estado fue clave durante este año de gestión. Las distintas fiscalías del Ministerio Público, desde los ámbitos de sus competencias, promovieron una persecución penal eficaz al analizar diversos fenómenos criminales que atentan contra la vida, integridad, seguridad y desarrollo de las personas. La lucha contra la corrupción permitió revelar las actividades ilícitas cometidas por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. El trabajo conjunto del Ministerio Público con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala permitió la identificación y desarticulación de estructuras incrustadas en el Estado. Las investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FECI establecieron la participación de funcionarios, exfuncionarios y particulares en hechos ilegales que buscaron obtener control del aparato estatal. Se aumentó en un 65% las audiencias evacuadas por la FECI, que significó el avance de los casos ante los tribunales de justicia. Además, por medio de las investigaciones de la FECI, en conjunto con la CICIG, el Estado obtuvo en concepto de reparación un monto de 70 millones de quetzales y 17 millones de dólares. judicializó 12 casos, dando como resultado más de 100 personas procesadas. Como respuesta a la ciudadanía guatemalteca a través de la investigación criminal y persecución penal, durante este primer año de gestión se obtuvieron importantes resultados entre ellos. Las acciones del Ministerio Público a través de las fiscalías de sección, distritales y municipales, permitieron la desarticulación de estructuras criminales vinculadas a ilícitos como asesinato, violación, asociación ilícita, secuestros, trata de personas, lavado de dinero, narcotráfico, corrupción, extorsiones y otros relacionados con distintos fenómenos criminales que se investigan. Mediante la figura de extinción de dominio, El Ministerio Público generó logros significativos al inmovilizar y obtener a favor del Estado de Guatemala bienes con gran valor económico de organizaciones delictivas y personas individuales adquiridos por actividades ilícitas. Actualmente, algunas de ellas albergan oficinas del Ministerio Público que permiten fortalecer las capacidades de la institución para continuar el combate a estructuras criminales y que además generan un ahorro en las finanzas del Ministerio Público de 20 millones de quetzales anuales aproximadamente. Durante el presente periodo, el combate frontal al narcotráfico permitió la incautación de fuertes cargamentos de droga, cuyo monto ascendió a más de 5 mil millones de quetzales. Asimismo, el secuestro de vehículos de lujo, aeronaves, embarcaciones, armas de fuego, entre otros. En los casos de lavado de activos, durante diversos operativos fueron incautados más de 2 millones de dólares americanos y más de un millón de quetzales. Durante este primer año de gestión, inició la implementación del modelo de gestión estratégica de casos por medio de un plan piloto en fiscalías de distrito para que pueda adaptarse a cada región y fenómeno criminal conforme los recursos financieros del Ministerio Público. La readecuación del modelo involucra proveer una atención integral a la víctima del delito con enfoque a reducir y eliminar la victimización secundaria y a la efectiva protección de sus derechos, así como a abordar y reducir la mora fiscal, fortaleciendo las salidas alternas para los conflictos en que la ley lo permite. Más de 400 allanamientos realizados por la Fiscalía del Delito de Extorsión permitieron desarticular diversas estructuras de pandillas e imitadores que atemorizaron a sus víctimas con cobros ilegales bajo amenazas. 55 agencias fiscales, ubicadas en municipios con altos índices de criminalidad en el país, fueron inauguradas durante este primer año. Su funcionamiento permite la atención directa y adecuada a la población local, coadyuvando a brindar una respuesta inmediata al momento de los hechos delictivos y a un mejor resguardo del escenario criminal y de la evidencia. Para los próximos meses, se ha proyectado la implementación de 60 agencias fiscales más en municipios y 6 agencias fiscales móviles en municipios y zonas con alta incidencia criminal. Como parte del compromiso de modernización de la investigación criminal, durante este año se concretaron mecanismos para recibir denuncias electrónicas individuales e institucionales. Con esto se busca acercar los servicios del Ministerio Público a la población, poniendo a su disposición herramientas tecnológicas novedosas. La alerta Isabel Claudina para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas y la creación de la Oficina de Acceso a la Justicia forman parte de las acciones para la atención integral de las víctimas del delito, la reducción de la victimización secundaria y la atención de grupos con requerimientos específicos. El combate a la criminalidad organizada transnacional se concretó con la firma del Memorándum de Entendimiento con los Ministerios Públicos del Salvador y Honduras, con el objeto de promover acciones regionales como la coordinación de operativos conjuntos contra la criminalidad organizada y definir mecanismos de intercambio de información rápida y segura. La creación de la Fiscalía contra delitos transnacionales y la Unidad contra el Tráfico Ilícito de Migrantes evidencian el compromiso de fortalecer lazos en el Triángulo Norte. Con el objeto de buscar la eficacia, eficiencia y garantizar un servicio de calidad integral, se impulsó la capacitación y evaluación constante del personal del Ministerio Público. La modalidad de capacitación ahora es integrada y especializada con docentes específicos para las áreas de investigación fiscal y análisis criminal y financiero. La Unidad de Evaluación de Desempeño, certificada este año con el ISO 9001-2015, evaluó a fiscales litigantes con relación a la congruencia de su intervención y la fundamentación jurídica implementada. Actualmente, se cuenta con una herramienta de evaluación del desempeño fiscal conformada con datos registrados y actualizados en el Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio Público y los resultados de llamadas telefónicas a personas usuarias y de boletas de atención al público. Dichas consultas determinaron un 83% de alta confianza en la institución por parte de usuarios externos. El trabajo inicia y la doctora María Consuelo Porras Argeta, Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, reitera su compromiso de luchar contra la delincuencia organizada, la criminalidad, la corrupción y la impunidad. La Fiscal General agradece a todos los colaboradores del Ministerio Público el esfuerzo realizado durante este año. Gracias a ustedes, estos resultados son posibles en una institución que cuenta con el mayor nivel de eficiencia de los últimos 10 años, según un reciente estudio del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIE. Ministerio Público